Salve Argentina, bandido azul y blanca, giron del cielo en donde impera el sol. Tú la más noble, la más gloriosa y santa, el firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. El firmamento, su color te dio. Yo te saludo, padrera de mi patria, sube y me enseña de libertad y honor. Jurando amarte, ¿cómo así defenderte? Mientras palpite mi fiel corazón. 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 Mientras palpite mi fiel corazón.